40 células del ELN en Bogotá. Lamento que el gobierno capitalino insista en negar este peligro que se cierne sobre la ciudad. La Defensoría del Pueblo continúa alertando sobre la presencia del ELN en el sur de Bogotá. Todos sabemos que hay entre 30 y 40 células del ELN en la ciudad de Bogotá, de 4 a 6 integrantes, pero también hay grupos, disidencias, AGC. En el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo se emite una alerta temprana sobre la presencia de estos grupos, específicamente en barrios de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. Pese a las denuncias, la Secretaría de Seguridad de Bogotá desvirtuó el informe señalando que se trata simplemente de delincuencia común. Negret hizo un llamado a la Administración de Bogotá manifestando que las alertas no son para controvertirlas, sino para investigarlas, recalcando que han hecho un seguimiento minucioso y han observado movimientos sospechosos. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.